Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de... Mundo Tigre TV. Valentina, Yair Ramos, Julio, Yanita González, claro, en compañía de la mascota oficial de los tigres y de Sementín, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a Mundo Tigre TV, donde Yair, ¿ya viste que me han ido súper guapos? Oye, es correcto, súper guapos. Fuerte el aplauso para ustedes, por favor. ¡Bravo! De los niños de la Academia de Tigres Tolteca, ahí en Guadalupe, Nuevo León, Anita. Y yo pensé que ibas a decir también, súper guapos, pero todos nosotros, mira, estrenando de la Tigre Tienda. Estrenando estos chalecos que están padrísimos. Mira, me voy a echar el cabello para atrás para que se puedan vestir. Este es el de las niñas, el de las mujeres, que está padrísimo, que tiene el zipper y los, digamos así, como que detallitos en color rosa. Está padrísimo. El de ustedes es en color azul. Y esto, pues, está muy padre porque ya lo pueden encontrar en la Tigre Tienda. Ya empezaron las lluvias, Yair. Sí. Ya andamos por ahí con las lluvias. En cualquier momento llega el fresquecito. Y qué mejor que podamos tener un accesorio también muy padre para irnos al estadio y poder disfrutar, claro, de los partidos de nuestros tics. Están súper padres. Y las chamarras y todo demás. Dense una vuelta ahí a la Tigre Tienda, Anita. En cualquiera de sus sucursales ya los van a poder encontrar, ¿ok? Por cierto, aprovecho para agradecerle a nuestros amiguitos de la Academia Tigre Solteca. Ellos se encuentran en Ruiseñor, número 303, en la Colonia Exposición Guadalupe, Nuevo León. Teléfono 1777-9177. Si quieren mayores informes o se quieren comunicar directamente al teléfono que les di, pregunten por Gregorio Cavazos. Él les dará más información al respecto. Es correcto. Vale, yo sé que a ti te encanta la garra del tigre, ¿verdad? Y también, Julio, a ti te encanta la garra del tigre. Y Julio ya dice que le quiere quitar el trabajo al rostro porque dice que dibuja muy bien y que quiere hacer hasta la voz del gueta para los próximos. Le dije, tranquilo, Julio. Tú haces todos los demás reportajes, amigo. Ese es del tigre, Anita. Esa garra es del tigre porque tú no vas, ¿todo bien? Muy bien, la otra semana ya no debo tener. Ya no. Ya no debe de haber yeso, amigo. Y vamos a poder hacer todos los retos tigres. Vamos a hacer la garra del tigre de tu muñeca. Con la surra. Oye, mientras tanto, vámonos rápidamente con la garra del tigre. ¿Adivina de quién? ¿De quién? ¡De Ismael Sosa! ¡No! ¡Venga! Bienvenidos a la garra del tigre. El 18 de enero de 1987, en San Martín, Argentina, nació nuestro gran refuerzo, Ismael Sosa. Desde pequeño, Chuco, al cual apodaban, se enamoró del balón, el cual ya nunca soltó. Fue en el platenense de Argentina donde comenzó su carrera desde fuerzas básicas, jugando en la primera B nacional. Como futbolista profesional de primera división, debutó un 20 de marzo del 2007, vistiendo la playera de Independiente. Tres años más tarde, se consagraría con Argentinos Junior a lograr el título nacional y el de campeón de goleo. Poco tiempo después, Sosa cambió de aires y su paso fue internacional. Traspasó las fronteras luego de jugar tres temporadas en el Gaseante Sport de Turquía. A Chuco le gustan demasiado las mascotas, en especial los perros. Es una persona muy amicable, responsable en su trabajo y profesional. Da todo en la cancha y representa de una manera inmejorable a nuestra institución. Su carrera está enmarcada con tres títulos, uno de Liga de Argentina, otro más en Turquía y recientemente su último logro en la Copa de Campeón de Campeones con nuestros Tigres, siendo seguramente el primero de muchos que conseguirá nuestra estrella, Auri Azul. Buenísimo, Ismael Sosa, otro de nuestros jugadores que le encantan las mascotas. Es de los míos, Anita. Es correcto, súper cuidadoso y aparte a ti te encanta salir. Deberíamos hacer un reportaje con él después. Oye, de mascotas también. Sí, a ver si es también de los que baña, por ejemplo, las mascotas o de los que los lleva a un servicio veterinario porque, por ejemplo, tú eres de los que te pones allá a bañar al perrito. A bañarlos y toda la cosa, Anita, y a pasearlos y todo allá al cerro de la silla. Y luego llegas bien cantado aquí al programa. ¿Qué pasó? Ya no, no fui al cerro. Lesionado, lesionado, Anita. Aparte, oye, bueno, saludos para nuestro buen amigo el chileno El Gueta que fue el encargado como siempre de darle vida a la garra del tigre y claro, pues también esos dibujos increíbles del rostro que aparecen todos sus datos en la pantalla. Gracias, como siempre, por formar parte del staff de Mundo Tigre TV. Jair Ramos. Anita. Has descansado mucho de Mundo Tigre. Has estado en Playa del Carmen, has estado en Riviera Maya, has estado en Cancún, Quintana Roo, has estado en Brasil, has estado en todos sus alrededores. Francia. No, y todavía no. Espera, espera, Jair. Pero te voy a decir una cosa. A ver. Has llegado de nueva cuenta Mundo Tigre TV y tenemos tú y yo un reto pendiente. Un reto pendiente y esto es Tiro Directo. Fuerte el aplauso, por favor. Nuevamente, Anita, ya te había dejado, te había dado chance de que ganaras porque no había competencia. Ya llegué y ahora te voy a ganar nuevamente. O sea, si supieras que perdí todos cuando no estabas. Así que me tengo que desquitar el día de hoy. Ok, chicos, en este momento vamos a seleccionar a un participante para el equipo azul de este lado. Tenemos a... Marco. Marco, está nervioso, Marco. No. Ok, ok, solamente la emoción. Esto es mi equipo. Apládatele, por favor. Ahí está. Bien fuerte. Y ahora yo voy a presentar de este lado a uno de nuestros participantes que formará parte del equipo amarillo. Fuerte el aplauso para Roberto. ¡Que se escuche la porra! ¡Bien! A ver, Robert. Robert, ¿cuántos años tienes? 11. ¿De qué posición juegas? De portero. Como quiera, ¿te gusta jugar en algún otro lugar de la cancha o solamente en la portería? Solo de portero. Eso, ¿eres tipo Nahuel Guzmán? Sí. Ahí también te sales del área y la haces de emoción y luego paras todos los goles. Sí. Solo te meten pocos goles en la temporada y hay que recordar que Tigres actualmente está invicto y eso tiene mucho que ver por la portería. ¿Tú también? Sí. ¿Vamos a ganar tiro directo? Sí. ¡Yay! Ok, perfecto, Roberto. Porque no te voy a dejar hablar en el tiro directo. Vamos a ganar. Así muy sencillo. ¡Vámonos entonces! Manos atrás, chicos. Chicos, manos atrás. Si saben la respuesta, hay que picarle rápidamente. ¿Ok? Primera pregunta. Apodo del Estadio Universitario. ¡Yay! ¡Roberto el primero! ¡Marelo Polo! ¡Correcto! ¡Yay! ¡Choca la canción! Desde que te vi, Roberto, sabía que íbamos a ganar. Ahora pasas tú acá atrás. Mira, tenemos por listo oficial de este lado. Muy bien, campeón. Muy bien, muy bien. Oye, ¿dónde está mi porra? Que escuche a mi porra. Estamos llenando. Tranquilos, chicos. Tranquilos. Ya te robaron un punto, ¿eh? A ver, vengan. ¿Cómo te ha abusado? ¿Cómo te ha abusado? Segunda pregunta. Cuidado con tu muñeca, por favor. Segunda pregunta. A ver. Fecha de nacimiento de... André Pierre Guignac. El amarillo. El amarillo. ¡Amarillo! Fue el azul, ¿no? No, fue el amarillo. Fue el amarillo. Ya hizo producción. Tía, ¿quién fue el amarillo? Fue el amarillo. La fecha de nacimiento de André Pierre Guignac. Me la sé aquí, pues si está en la fecha navideña. Cinco de diciembre. Además, déjame le calculo los años. Ese sí me puede ver. Es un año más grande que yo. ¡Del 85! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que yo, o sea, es un año, o sea, vaya, te voy a decir por qué le conté, porque sé que es un año mayor que yo, es un año mayor que yo, pero por los meses a veces te puede traicionar el número. Bueno, entonces dije, déjame le calculo bien, déjame le calculo bien. ¡Dos a cero, Anita! ¡Oh, bien! Ya te van ganando. Dame el premio, por favor, dame el premio, tigre. No, todavía no, Anita. Falta una pregunta más. Una pregunta más. Manos atrás. Pregunta número tres. ¿Número qué porta? ¿Quién? ¡La mascota de tigre! ¡El azul! ¡El azul! ¡No, no, no! ¡No, si hicieron trampa! ¿Cuál es el número? ¡El doce! ¡Correcto! ¡O sea! Mira, Zamba, Anita, la que aprendí allá. Hay que hablarle a Quiñones para que te diga cómo se mueve el hombre. ¡Dos a uno! Oye, les voy a decir una cosa. Jair Ramos se asomó. Yo lo vi en la pantalla que le estabas diciendo algo que le estabas diciendo al participante. No le dije nada, Anita. ¡Dos a uno! Aprendí esa piña, Anita. Vamos a hacer un souvenir de Jair Ramos. Le van a picar en la espalda y va a bailar. Ok, sigo yo, Robert. No te preocupes. Ahorita no vamos a dejar que nos empaten. Siguemos arriba. Ok. Cuarta pregunta. Nombre completo de... ¿De quién? Jürgen Damm. El azul. ¡El azul! No se lo va a saber. No se lo va a saber. El nombre completo de Jürgen Damm es Jürgen Damm. ¡Rascón! ¡Correcto! Jürgen Damm, Rascón, Anita. ¿Alguien te dijo? Es descendencia alemana. Tú lo sabes, lo conoces muy bien. Sí, pero tú siempre me habías dicho que para ti era Jürgen Damm y nada más. Tú siempre me lo decías. Estamos empatados, campeón. Tú nos puedes salvar. ¡Esto es lo decisivo! ¡Esto es lo decisivo! Ah, no, ya no me gustó la música. Última pregunta. Ok. Última pregunta. Menciona dos jugadores argentinos de Tigres. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Tamían Álvarez y Mael Sosa! ¡Corre! ¡Tácanos campeones! ¡Tácanos campeones del equipo amarillo! ¡Aquí está nuestro puerrita! ¡Ganó Anita! ¡Ganó Anita! Gracias a Roberto que tuvo miedo. Oye, conoces muy bien a los Tigres. ¿Desde hace cuánto eres Tigre, campeón? Desde los cinco años. Desde los cinco años. ¿Pues cuántos tienes? 11. No, hombre, entonces desde hace seis años. No, no, no. Toda una vida siendo Tigre. Nosotros también conocemos muy bien a todo el equipo de Tigres. Lo que pasa es que nosotros vamos un poquito. Oye, Marcos, ¿entonces también quieres premio? Sí. ¿Seguro? Mira, te voy a dar. Vamos a hacer un trato tú y yo. A nosotros nos debe tocar un premio por ser el equipo ganador. Les cedo mi regalo a Marcos. ¿Sí o no? Sí. Está bien, le vamos a ceder entonces. Este es el regalo para usted. Es un tendedero padrísimo de Tigres para que lo pongas donde quieras. Y se mentir, el regalo que era para mí. Vamos a cedérselo a Marcos. Fuerte el aplauso para nuestros participantes. Y está padrísimo. Le tocó un memorama. Está muy padre, mira Anita. Son los nuevos productos que pueden encontrar en la Tigre Tienda, así como los nuevos chalecos que nosotros ya traemos puestos. Sí, mira, Enrique Palos con el número 22, ¿verdad, campeón? Vamos a marcar una pequeña pausa y de inmediato regresamos con más. A Mundo Tigre TV. No te vayas. El plan Telcel tiene para ti los mejores smartphones en el mejor plan. Como el plan Telcel Max 4000, que incluye 4000 megas, 650 minutos, 800 mensajes y 6 números gratis. Pero no solo eso, también puedo usar los beneficios de mi plan en Estados Unidos y Canadá como si estuviera en México. Todo esto por solo 449 pesos al mes. Y lo mejor, incluye redes sociales y limitada. Las mejores promociones solo con Telcel. La verdad, quiero bailar como tú y no me sale. A ver, ¿cómo es el pasito tonto? No, se me hace que me va a tener que llevar a Brasil para poder por ahí practicar. Podemos ir, Anita, podemos ir. No pasa nada. Ok, chicos, ¿se imaginan ustedes conservar un pedazo de historia del estadio universitario? ¿Eso les gustaría? ¡Sí! Pues claro, yo ya tengo un pedacito del volcán. ¿Saben cómo? Bueno, si ustedes no pudieron acudir al estadio a la venta de butacas a beneficio de la Fundación Tigres por un Mejor Futuro, ahora pueden obtenerlas en línea. Es súper sencillo. Aparte, es un cambio. Es a cambio de un donativo de 100 pesitos. Y puedes llevarte a casa una de las butacas del recuerdo de nuestro volcán. Solo dale clic a www.aporta.org.mx Diagonal Tigres por un Mejor Futuro, Diagonal Butacas, como quiera que aparece en pantalla para que no tengan ninguna duda. Y acudan por ella hasta el volcán en la puerta 13 de lunes a viernes. Recuerden, tienen solo hasta el 9 de septiembre para poder obtenerla. No se queden sin ella. Todas las donaciones estarán destinando en su totalidad para becas de sostenimiento de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que sí puedan concluir sus estudios universitarios. ¡Apoyemos a la Fundación de Tigres por un Mejor Futuro! ¡Yay! ¡Yay! ¿Qué pasa, Remito? Te noto como que si quisieras presentar algo. Quiero presentar algo. ¿Nos tienes una sorpresa? Sí, Anita. ¿Qué sorpresa nos tienes? Fíjate que como sabemos todos, Rolando Canizales es un tipo que siempre está metido en el deporte, que trabaja demasiado y que es un tigre incomparable. ¿Te voy a decir por qué? ¿Por qué? Porque él forma parte de Tigres Amputados, que es un equipo que recién ganó un torneo internacional en Costa Rica. Yo soy fan de ellos. ¿Sabes qué? Hemos platicado con Yvonne, que es la chica que está en rehabilitación con ellos, que siempre nos comparte todas las experiencias padrísimas con los chavos, cómo se esfuerzan y cómo se comprometen con el equipo y por eso tienen esos buenísimos resultados. Les mandamos un besote. ¿Y a poco platicaste con él? Es un ejemplo de vida, es un tigre incomparable y vamos a conocer la historia del capi de Tigres Amputados. Adelante. Y a poco platicando. ¡Gracias! Música Ese día yo trabajé en el turno de día en mi trabajo. Mi hermano tenía un ecotaxi al cual se lo rentaban a él y me dijo que si no quería trabajar un rato en la noche y yo le dije que sí. Me quedé sin gasolina en el bulevar Miguel de la Madrid en Guadalupe pegado a lo que era el barandal de contención del lado derecho, en el carril de Baja. Y pues me fui a comprar la gasolina, regresé con el bote de gasolina y al momento de abrir la cajuela para checar, a ver si trae una manguera para echarle la gasolina ya no, se me borró el casino, ya no supe nada. Tenemos algo de 41 sobre Fidel Velázquez, cuante, al poniente, voy a hacer un 3, le paso 20. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Rolando Canizales, por servirle. ¿Esta es la conductor, señorito? La voy a molestar con licencia y tarjeta, por favor. Yo estaba dormida, llegó un compañero de mi esposo, un comandante de San Nicolás, me dijo que lo acompañara, que mi marido había tenido un accidente y entré directo al cuarto donde mi esposo estaba. Todavía recuerdo que estaba con la sábana. Y ahí fue donde me di cuenta que no tenía pierna. Mis bebas lo vieron y le quieren decir algo. A ver. No, pues yo no soy, no me considero una gente que guarde rencores a nadie. Es este, vuelvo a repetir, fue un accidente para mí. Que le pongan todo el empeño posible. A mí me sucedió. Y yo desperté un día sin un miembro inferior. Echle ganas, todo se puede en esta vida. Nomás queriéndolo uno mismo. Soy Rolando Canizales y soy un héroe anónimo. Buenísimo, de verdad, qué orgullo que nuestro equipo de tigres amputados, este equipo que sabemos que le echa tantas ganas, tenga gente como él, que la verdad, día a día sigue haciendo lo que le gusta, sigue esforzándose por lograr lo que él había hecho siempre. Y qué padre, Yair, es de verdad, como te diré, una motivación para todos. Y como dicen, para valorar todo lo que tenemos también. Es correcto. Una discapacidad que tiene, bueno, esto no termina con ese sueño. Y lo mejor y lo más bonito es que en base al deporte, que por eso tenemos que difundir al 100%, los padres y mi familia en todo momento, sales adelante y cumples tus sueños, ¿no? Y ha viajado todo el equipo de tigres amputados, no solamente a nivel nacional, sino ya también a nivel internacional. Qué padre. Fuerte el aplauso para nuestros tigres. Y claro, también para él, por darnos también la oportunidad de estar en su casa, de poder ir a entrenar y todo esto. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y vamos a seguir, claro, todo lo que sigan haciendo nuestros amigos de tigres amputados. Oigan, ¿qué creen? Tenemos invitada de lujo en el estudio. Ustedes han escuchado de todo el tema de reciclaje y todo lo que han estado haciendo nuestros amigos de Allen, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben muy bien. Y por eso, invitamos a nuestra amiga Erika del Bosque. Fuerte el aplauso para Erika, que el día de hoy nos acompaña. Hola, hola, hola. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí Valentina te va a entregar... Ay, ¿ya traes tu micrófono? Pensé que... Ay, Julio, ni me di cuenta. Todo un caballero, todo un caballero. Todo un caballero. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien. Aquí invitándolos a todos a participar en lo que es la cultura del reciclaje. Padrísimo. Y que vayan y junten todas las botellas que se puedan, porque sí sabían que en nuestro estadio tenemos una máquina. Bueno, cerca de la puerta 5A tenemos una máquina de reciclado. Y cuando pueden ustedes hacer todo esto, muy fácil. La mecánica es de que vayan a la Tigre Tienda y ahí pueden obtener un monedero electrónico. Ese monedero lo que van a hacer es poner su nombre, su dirección, y ya que están registrados, van a ir a la... A la máquina que nos comentas. Y ahí van a copiar todas sus botellas. Pero si después dicen, ¿sabes qué? Es que no puedo ir al estadio. Bueno, también podemos en nuestra escuela, a todos los niños los invitamos también. Deben decirles a su escuela que también pueden participar o en sus mismas casas. Y esto está muy padre porque dices tú, oye, muchos beneficios. Pues a todos nos dicen, qué padre, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que es la cultura del reciclado, porque vamos a tener limpio todo. ¿Quién no quiere una ciudad limpia? Claro. Y pues vamos a tener premios. ¿Qué son estos premios? Bueno, podemos darles nuestros productos y, bueno, van a tener todo esto y sin hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque en lugar de tirar la botella, lo único que van a hacer es depositarla en este proceso. Oye, y hasta sirve, Erika, como cultura, ¿eh? Porque cuántas veces nos decimos, ay, ahí estamos haciendo la botella, ¿verdad? O el plástico, lo estamos haciendo chiquito para que quepa mejor en la bota de basura y lo mezclamos con todo lo demás. Qué mejor que poder hacer hasta en familia, como bien comentas, en la misma escuela. Pues solamente hacer la cultura de hoy. En esta bolsa va a ir todo lo que es, por ejemplo, PET, va a ir todo lo que es las botellas, ¿verdad? Como bien comentamos. Y a la hora de que se llene, pues hasta que en familia puedan asistir y los pequeños sepan que al actuar bien o al hacer este tipo de cosas, primeramente por nuestro planeta, pues van a tener un buen resultado, como bien lo comentas, o estos premios que obviamente serán con este monedero, ¿no? Es correcto. Dos beneficios bien importantes. Una, la cultura del reciclaje y el otro, lo que son un premio. Cuando decimos premios, a todos nos brillan los ojitos. Nos encanta. Entonces, está muy padre esto. Entonces, los invitamos a participar y, este, bien, aquí es lo que ustedes quieren. Muchísimas gracias. Oye, mañana, domingo, sé que van a tener algo muy especial. Ay, qué bueno que lo mencionas, Anita. Bueno, mañana los invitamos a nuestra carrera. Hoy corro por un mundo mejor y todos tienen que ir a par. Papás, mamás, hijos, todos. Va a estar muy padre y nos va a estar acompañando nuestra mascota. Vamos a correr, tigre. Oye, es que el tigre nada más le dicen carrera y él dice, ¿de dónde voy a correr? Córrele, tigre. Córrele, a ver si es cierto. Corre ya. No, sí, sí, se está preparando el tigre. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias, tigre del bosque, por venir el día de hoy en nombre de Alen a platicarnos, pues, solamente tanto de la carrera de mañana como de la oportunidad que también tenemos de reciclar todos. Los incomparables, bueno, para este tipo de causas somos buenísimos. Nos vamos a unir todos. Los que no conocían de este tema del intercambio del reciclaje, obviamente de la máquina que estás comentando en la puerta 5A, ya lo conocen y ahí vamos a estar apoyando. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, vamos a una pausa. Aquí quedate, aquí quedate, vamos a una pausa. Aquí nos quedamos. Yo sé que estás corriendo porque crees que Jair te va a poner a bailar así como ha estado en palo. No te preocupes, vamos a una pausa. Así, paraditos todos y regresamos a Mundo Tigre TV. Te va a poner a bailar tigre. No, tigre, él va a correr. No, tigre, él va a poner a bailar tigre. No, tigre, él va a poner a bailar tigre. Y estamos ahí. ¡Tigre, él va a poner a bailar tigre! ¡Tenero, percibete! Sonrita una vez más. 45, más o la fricoterapia. No, 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 no. Se escucha a los desastros. El hermano no muerde. ¡Gracias! 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 a nuestros tigres. A nosotros nos encanta divertirnos. Yo lo sé, amiga, yo lo sé. Sí, y es por eso que el sábado pasado fuimos a Mundo Tier. ¿Verdad, Julia? Así es. Nos la pasamos genial con todos los niños, las actividades. Oye, y unas bien ricas palomitas que nos dieron. Ay, no me guardaste. No me van a comer. No me guardaste. Oye, y aparte, ya no hicieron lo del valero y todo eso, ¿verdad? No, es muy difícil. Vamos a divertirnos. Después del reto tigre de estos muchachos. La otra semana. Compré uno, no le he atinado. Me queda claro. Pero bueno, vamos entonces a ver el reportaje. Vamos. Vamos a ver. María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy contentos. Explícanos en qué consiste todo esto. Bueno, estas actividades las hacemos con el fin de darle un mensaje a los niños, de que reciclen cosas que tienen en su casa. Entonces, todos los talleres que realizamos hoy son con cosas que desechamos a diario en nuestra casa. ¿Qué reciclan? ¿Qué actividades podemos ver por qué? Bueno, ahorita por el momento estamos trabajando con botellas de PET, que son botellas de agua, de coca, y los niños están haciendo aviones o carritos. También los tubos de papel higiénico que desechamos muy seguido. Los niños están aprovechándolos para hacer figuras de animales y otras cosas. Oye, Valentina, ¿vamos a hacerlo, no? Claro, a mí me encanta. ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, yo creo que es un pensamiento en conjunto de darle un poco al planeta de lo que se merece, de no estar tirando tanta basura y pues rehusar un poco más los materiales que tiramos en exceso. Además, es muy bueno para nuestro medio ambiente y para nuestro planeta. Oye, muchas gracias, María, y ahorita nos vas a ver aquí, ¿ok? Porque a mí me encanta, ya vine aquí contigo y me la pasé de lujo. Y continuamos en Mundo Tigre TV. Oiga, no se vale, no se vale. ¿Por qué le mueven el balón a Vale? ¿Por qué le ponen un aire que le muevió la pelota? ¿Qué sucedió? ¿Era el aire? A ver, lo quiero verlo tres. A ti te pasa, lo que Jair me hace a mí es lo que Julio te hace a ti. Se aprovechan, amiga, de nosotros, ¿verdad que sí? Claro. Pero no importa, en los próximos retos voy a estar muy bien y vamos a ir en contra de los niños. Oye, a ver, yo quiero ver la repetición, Anitta. ¿Qué pasó ahí? Oye, ¿sabes qué es lo mejor? Que lo bueno es que no ponen el mío en la lucha. Porque ese sí, bueno, se lleva uno. Pues, ¿qué crees, Anita? ¿Qué pasa? Lo tenemos, dale, cierto. Oye, bueno, ¿saben qué es lo que tengo? ¿Qué? En este rompecabezas, está precioso, está hermoso. Lo pueden encontrar en la Tigre Tienda. ¿Quién lo quiere? ¡Yo! Pues, déjenme decirles que tienen que participar en la trivia. Es bien sencillo. Solamente ingresen a tigres.com.mx, diagonal, mundo, tigre, tv. Ahí van a venir unas preguntas. Oye, si eres tigre, bien sencillitas. Las contestas y vas a estar participando por llevarte este nuevo rompecabezas para que lo puedas tener en tu casa. Y ya que lo armes, oye, lo puedes hasta enmarcar, ponerlo en tu recámara, porque está grueso, ¿eh? O sea, no me parece. Está muy padre, Anita. Sí, padre. Oye, perfecto. Yo quiero bailar, Anita. ¿Ah, sí? No me digas. Yo traigo muchas ganas. Desde el principio del programa me di cuenta, amigo. Ando con el ritmo, Anita. ¿Ah, sí? ¿Quién quiere bailar? Yo. A ver si es cierto. A ver si es cierto si le sale. ¿Ok? Así que, chicos, es momento de bailar el pasito del tigre. Adelante. Vamos a aplaudir. Porque somos la mejor afición. Vamos a bailar el paso del tigre. Levantado. Tigre, no te ves. Al frente, tigre, no te ves. Vamos. A la raza nos gusta ir al fútbol, pero los tigres es nuestra pasión. Por eso ahora bailamos esta canción. Con este paso se armará el reventón. Con la garra de tigre los vamos a jalar. Y así toda la raza nos pondremos a bailar. Calentamos bien las piernas, los brazos estiramos. Y así es paso del tigre, todos juntos bailamos. ¡Tigre, tigre, tigre, tigre! Todos arriba bailando con nosotros. Demostremos que somos la mejor afición. ¡Bailando el paso del tigre! La bajas con el pecho, le das un toquecito. La pasas a la pierna y das un taconcito. Caminas para el frente, dominando el balón. Moviendo la cintura y saltas de emoción. ¡Otra vez, tigre! Otra vez. La bajas con el pecho, le das un toquecito. La pasas a la pierna y das un taconcito. Caminas para el frente, dominando el balón. Moviendo la cintura y saltas de emoción. ¡Bravísimo! Y ahora samba. No, no sé si es. Ya la rumba, todos vamos a morar, ¿cierto? Oigan, chicos, ya nos tenemos que ir. Hoy vamos a extrañar estar en el volcán universitario. La próxima semana nos toca jugar de visitantes. Pero no se preocupen, pueden estar en contacto con nosotros muy sencillo a través de nuestra página en Facebook, Mundo Tigre TV. Si no le han dado like, denle like porque ahí también hay muchísimas promociones y van a poder venir y poder estar con nosotros aquí en el programa. Y recuerda, si quieres que Mundo Tigre Show infantil esté en tu fiesta, comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla. No olvides mencionar que quieres que ya ir, Anita y el tigre estén en tu evento. ¡Nos vamos! Nos vamos, Anita, pero deseamos que sigan teniendo un fin de semana. ¡Incomparante! ¡Hasta la próxima, Jay!